La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo llegará en las próximas horas a Pasto para realizar un encuentro con las autoridades locales y determinar los alcances del nuevo estudio de riesgos de la Saba. El Consejo hará presencia. Nosotros hemos venido revisando desde tiempo atrás ese tema. Recuerde usted también, Paulo, que hemos conversado no solamente de la necesidad de hacer ese ajuste excepcional de acuerdo a lo determinado por el Consejo de Estado frente a la nueva zona o a la misma zona de amenaza volcánica, pero ya con otros niveles de incidencia, sino también sobre el uso de suelos generalizado en todo el territorio urbanístico del municipio, lo que tiene que ver con la figura de uso de suelo mixto que insistentemente lo he dicho, está generando conflictos y problemas en la convivencia de la ciudadanía. Necesariamente tendríamos que promover el diseño urbanístico de la ciudad o determinar más bien dentro de ese plano urbanístico algunas zonas de desarrollo, de actividad económica que permitan a través de esa zonificación generar mayor control y mejor desarrollo urbanístico para Pasto. Para los integrantes del Consejo es urgente que se revise a fondo cada uno de los aspectos que permiten el ajuste excepcional del POT. Hoy que estamos ya frente a una audiencia que se presenta el 2 de noviembre en la Cámara de Comercio, donde hay un compromiso que ha asumido la primera autoridad administrativa y policía del municipio de la próxima administración de hacer parte de esa mesa de trabajo, igual que lo ha asumido el señor gobernador, por lo que se ha escuchado en medios de comunicación, para que acompañe ese tema del ajuste excepcional frente a los estudios de esta zona de amenaza volcánica, que la audiencia es el día 2 de noviembre a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Eso cambia el rumbo de nuestro municipio y de algunos municipios aledaños como la Florida y el Peñol. Para la corporación es importante que la Unidad Nacional defina parámetros claros sobre los aportes técnicos del estudio de riesgos. No, no, hay varias cosas. Yo creo que esto de Saba creo que es la noticia más importante para el municipio de Pasto en este momento. Esto va a irradiar creo que unas condiciones diferentes para que el municipio de Pasto por fin transforme ese POT que viene demandado desde el 2015, con grandes problemas y hay que arreglarlos urgentemente. Esta administración se ha dormido con eso y lastimosamente ya cerramos el periodo. Le va a tocar a la próxima administración, pero la presentación de estos estudios son muy importantes para el municipio de Pasto. El Consejo Municipal espera que haya avances significativos en los conceptos para que se pueda ajustar de manera excepcional el plan de ordenamiento territorial y así permitir el desarrollo integral de la ciudad.